Buena gente, ¿cómo le gusta? Yo soy AGT y me va muy bien. Ahora siéntese y... Che, ¿pero no ves que eso no pega ni con Moco? ¿Pero por qué no te vas a agarrar el ojo? ¿Dónde es propósito, mancheta? Ah, ya voy a recuperar la... Sí, también me olvidé de bajar... Estoy... estoy re... estoy re... disperso, perdón. A ver, me había tomado un mate a ver si me centro. Y ya empezamos. No voy a llamar estos mates, es un insulto a la cultura de Ocho Esca, pero bueno. Bueno, más que yo me saco como A, mi nombre es Pe, y aquí les trae otro capítulo de... Dark Souls. En el capítulo anterior, zafamos de... Ah, no me acuerdo si en el capítulo anterior lo que hicimos fue zafar de todo lo que es la zona de... Escaparnos de la prisión, o si lo que hicimos fue... No, creo que lo hicimos en el capítulo anterior que va a escapar, pero lo que sí recuerdo es que morir como 50 veces acá. Hasta poder, más o menos, realizar este puzzle. Y... Y librarme de esta zona de una vez y para siempre. Ah, yo no vuelvo más ahí. Salvo que esté súper roto ya. Y que... Y que todos los enemigos se hagan como... Ah, me la pelan. Además creo que limpié todo. Sí, creo que lo he limpiado todo. Y no me ha dejado nada. Eh, el escudo emblema no me va a servir mucho por ahora. Va a servir más que me ponga... Me cago en 10. Tenías que venir a... Romper los quinotos. ¿Y quién me manda mensaje? A ver... A ver... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Los emoticones eran importantes. Bueno. Ah, va. Lo que nos batalla para el capítulo de hoy. A ver si me siento el cachito. Ah, acá había otro. Con razón. No recordaba que había otro cofre más. Pero no recordaba. Pieda Prisma. Acá donde las conseguía. Esto me lo voy a necesitar. De hecho me lo voy a ir ocupando. Eh... Y lo vamos a cambiar por esto. Pieda Prisma. Escucha su ruido de cara para calcular las alturas. No sirve tanto para eso sino para otras cosas, pero es cierto. Pieda Prisma no hace nada especial, pero sirve para marcar el camino. Puede tirarse por un acatilado para calcular su altura por el sonido al caer. Si hace un ruido fuerte, es que la caída puede resultar letal. Y si no hace ruido, es que está jodido. Eh... Por acá no había nada, ¿no? No. No. Todo el ganaje que ha ido cambiando Zen a lo largo de hoy. Bueno, lo que nos va a tener para hoy es tratar de limpiar, terminar de limpiar esta zona y llegar a la zona de Zen. ¡Jole! Buah, no. Me había pegado una cura porque ya tenía... Bueno. Cuidado esto al venir acá. Está lleno de estos. Cosito interesante, en cuanto molestan a uno, el resto dice... Eh, ¿qué te pasa con mi amigo aquí? Y vienen a molestar. Empatotas, sí. No se la bajan solos. ¡Cabones! No sé cuántos detenidos son que me están tirando. Voy a encantarme un arma nada más para acá. Ah, tengo el Bacadete encantado. Y creo que lo puedo usar, tengo suficiente destreza. No hay que no va a servir mucho, pero bueno. Bueno, esta zona para aliviar no sé, pero para ocultar de esto está recopada. Como ven, son goles, o sea... No sé si son del mismo calibre. Tiene uno. Lo escuché. No sé si la están escuchando ustedes. ¿Se estabilice? Ah, no, pensé que estaba yendo. Ah, me voy a oscurar otra vez. 1200, ¿venes? Está bueno la cantidad de almas. Y hay un montón. Voy a recibir otro bazar seguramente. No va a ser de John Cena. Pasa que me habían mandado un... Me mandaron un audio. Eh, ahí volvió. Acá había otro, ¿no? Acá había dos. No. No va a haber en otras a las que había dos. Guardo con el junte, con el trío allá. El trío macana. Mammm. Encima de chuma. La de titanita azul, o sea. No, les digo, esta zona es ideal para los magos. A ver. Ya uno nomás. No tengo paciencia para... Hasta hace poco estaba estudiando. Física 2, todo eso. Toda una batería que... Eh... Esto del análisis de... Va, ahora estamos analizando todo lo que son circuitos, capacitores, resistencias, todo eso. No es densa, pero... Va, no es... Densa. Es un poco densa, sí. Y... Pero más que nada por ahí, larga y tediosa. O sea, ese es el tema. Que es... Que es un momento que se vuelve... Es interesantísimo. Pero se vuelve tediosa. ¡Tediosa! ¡Tediosa! Oh, fuck. Eh, que si me la chupen eso de un grupo. Toma. El baile de la espada danzante... De la... De la... De la... De la danza del flamenco. Eh... Sí. ¡Tedica de la espada danzante! ¡Danza del flamenco! Eh... Algo que siempre me pareció... O sea, ya sé que es parte del formato, ¿no? Siempre que me pareció un... Al pedo... El... El... El hecho ese de que... Quitaran los ataques y todo eso. Igual me cagaba de risa yo. Eh... A lo que iba es que... Que yo por... En la historia que estoy... Describetele a mi hermana, ¿eh? Que es así... Bueno... O sea... Bebe bastante de lo que es el formato anime. Eh... O... O manga, mejor dicho. Bebe bastante de lo que es el formato manga. Eh... Yo... Lanzo ataques y... Y todos los ataques tienen nombre. Y eventualmente los... Los nombro. O sea... Tal persona dice... Oh, ha realizado este ataque, qué sé yo. Pero salvo que sea así... Un... Un ataque que... Que... Que requiera... O sea... Que... Específicamente... Para terminar... Y más que nada... Son ataques que son grosísimos. Que no... No hace... Cada rato. O sea... El... El... Me... Gritan acá. O hay un montón de... Se me ocurre eso. No... Pero hay un montón de ataques así... En... En... En otras cosas que... Que gritan. Y acá... Es... Hay... Uno... Dos... Ataques. No, no hay más Ah, hay un... A ver ¿Cuántas estén yo tengo? Ah, creo que tengo unos cuatro Le pasa que son todos de vocación, o sea Eh... Ah, lo que yo le llamo en mi universo De vocación Eh... Es todo un recitado Eh... O sea, es todo así como Como una oración Tienes que verdaderamente Evocar el poder Eh... Propio y Y de tu alrededor para poder Lanzar ese atalle Ah, acá... Acá sí había dos Suelen venir en patota patotera ¡Cuidado! Eso fue muy arriesgado chicos No lo hagan No, no es recomendable Ni para la salud de su personaje Ni la propia A ver... Tukut 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 En fin Creo que ya limpié toda esta zona Más adelante Cuando vamos avanzando un poco más Con todo Eh... Aparece un... Otro... Otro Chovi Ah Un golem de coso amarillo Me perdí por el principio Ah, sí, que aparece Más por el medio Aparece un coso Un golem de cristal amarillo Estaba diciendo Bueno Juego de cristales Hay que tener los cuadrados Para venir acá Fuera de juego O sea Ahora se viene ese Miren en el espacio Que tengo que pelear Contra estos chobis Y no soy un personaje tanque Ese es el tema Ay, 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 ay Y si Resbala como la puta Y esas son mariposas de De luz lunar Me cago Acima tenía 20.000 armas Creo que podía elevar Bueno Ahora vuelvo en un rato Mientras tanto En el salón de la justicia Estoy acá por la entrada De la coja de cristal Volví Estaba limpia 4 nomás Los doy en la entrada El que estaba por allá Escondido en la pared Tras la pared Le hago la vuelta de la esquina El otro que viene Cuando lo molestás a su amigo Lo que sí me acordé Que no vimos la descripción De la armadura Del caballero de cristal Acá está Un poquito mejor Armadura cristalizada De un caballero hueco Que está parcialmente cristalizado El poder del cristal Concejo una gran defensa No es la gran cosa No es la gran cosa O sea, tiene una buena destaca Comparado con esta Pero Comenzamos que esta no es una buena No es una armadura Padre y señor Me cago en Dios No, me digo Digo eso porque Me acabo de dar cuenta Que tengo pocas flechas Sí, 192 Son pocas flechas Para mí Dale Si querés nomás Uy 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 Ese ataque es feo Pero es que Este no es el más feo Y de acá se apreciará Bueno Lo vamos a ver más adelante Es horrible caminar por acá Por el joda Pero Por acá no es tan horrible Como más adelante todavía Ja, ja, ja Sí Se puede poner peor Una cuestión Estas mariposas No las van a molestar No las van a molestar Si no las molestan Pero Si las molestan Los ataca a distancia En ningún momento se posa No es como la otra mariposa de cristal Entonces Si no tienen Un ataque a distancia Aquí Lo que están viendo acá Son caminas invisibles Ya Más o menos para volver Voy a demostrar que No estaba mintiendo con el tema De que No la voy a atacar Porque no quiero volver ahora Por ahí más adelante Cuando llegue más adelante De la cueva Eso podemos apreciar bien Yo creo que Estos son tan grosas Como el jefe Bueno Acá viene Lo jodido Camino más adelante Traten de seguir Las motitas Estas Y ahora En un acto de rebeldía Revoltosa Lo bueno es que estos Al igual que la mayoría De sus compas No respawnean Así que Lo matan Y se libran de él Lo demás es Matarlo Ahí ya Ahí ya Recupera Recupera No, no, no Y no te callas No te callas Principalmente No te callas Estoy sufriendo Estoy sufriendo mucho No sé si se me nota En la cara O en la voz No, no, no No Hijo de puta Me cago Me cago Me cagar a cascotazo De lejos Me parece Es que no sé Hasta donde yo Tengo alcance Y hasta donde me conviene Ahí le estoy pegando Bien Si quiero Volver Es por acá Eso lo tengo en claro Ahora ¿Hasta donde me...? Perfecto ¿Vos me seguías hasta acá? Seguime nomás Seguime, seguime Oh, ¿qué pasó? Seguime, seguime ¿Me seguís? Seguime, seguime No, no, no Igual Ojo que igual acá Lo puedes Empujar O sea Es la primera Que lo traje hasta acá Hasta ahora siempre Les me enfrenté por allá Esto es totalmente Experimental No No me tires No me tires No me tires Y me mates Por favor Tira Un peso menos de 5 Y ahora Todo va relativamente bien Bueno Ustedes tienen dos caminos Como por acá ¿No? No Bien Pueden seguir esa zona Es complicadito Y se termina encontrando con otro Bueno Por acá Que es Token regresado también Por acá Por acá Tranquilos Eso no pasa Y Corren Al cosito Y ahora Y ahora Esto es lo que yo Para lo cual yo Necesitaba Las pedritas Que no me equipe A ver Porque acá Hay algo de polvo No Ahí está Pero No es suficiente Bueno Hasta acá Hasta acá puedo Hasta acá sí que puedo Ahora Bien Hasta acá puedo No se confía Porque Por acá Hay una curva ¿Dónde? Están acá Y acá Ahora Hay una curva Es complicada No se vaya por ahí Acá estoy bien ¿Cuánto más puedo seguir? Vamos a meter un poquito Acá puedo Las milimétricas Lo peor es que si se mueren estas cosas desaparecen Así que ¿Cuánto van? Bueno A ver Además que no sé por dónde Ya no tengo suficiente Pero bueno Eso que ven allá Es una loza de titanita azul Si quiere llevar su arma mágica Más Lo que es el escante Usen eso Paso contrario Yo no lo voy a conseguir Porque no me vale la pena Pero sepan que es eso Que es una loza de titanita azul Es re complicado Lo tenso que estoy No se dan ni idea Espero que se refleje en mi cara Lo tenso que estoy A la mierda Me la juego Bueno Y ahora Eso que te lo me acuerdo Es falso Es para asustarlo Sigan adelante No me acuerdo si la mariposa se enoja si tomamos este objeto No se enoja Es una mariposa buena Usted si es una mariposa buena Vamos por otra parte Eso es infeliz No te puedo Desde acá No vale la pena Cacotearte Bueno A ver Esta parte también es Re Corobada De hecho Zed No es tan Complicado Es más bien Llegar a él Eso es lo más complicado Y después Tratar de conseguir A mi Zed me ha matado muchas veces Pero porque he querido conseguir su Mierda en lata Su arma de jefe Es el arma Iconica de Front Software Estos tengan cuidado Porque son También medio Desgraciados Lo menos que tiren poco O sea Fíjense que yo con Dos ataques Lo desestabilizo Pero pegan duro Y desestabilizan como todo Yo también Y ese ataque Come Hijo de puta ¿Qué haces? Bueno No sé Qué carajo Acabo de pasar Pero La suerte Me centré un poquito Ah Pensé que no me había matado No 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 Utilices Humanidad Me cago en 10 Sabes que la vas a perder ¿Verdad? La vas a perder ¿Cómo vas a perder Tu virginidad? Eso que ven allá Es el cristal Del que nos hablaba Lo menos Es el cristal Que descubrió Zed Y que lo hace Inmortal Por el cual Nosotros No podíamos Matarlo Por lo cual Estos El drog que tienen Es Dos El drog que tienen Son titanitas Vigilantes Y piedras Purgatorias Que sirven para Curar la maldición Y eso Saben que El capítulo de hoy Llega hasta aquí O sea Yo ahora me voy Hasta allá Todo bonito Todo vilicocú El capítulo de hoy Llega hasta acá Estoy hasta acá Te mato No me han ido Una humanidad Nada mentira Por el juego Yo me estoy poniendo malote Y quiero limpiar Esa zona Ahí limpia Es tener cuidado Bien como yo lo hacía Quiero simplemente Recuperar esas armas Para ver si puedo Algar o las armas O las dos Me comprar flechas Y después En el capítulo que viene Enfrentamos a hacer Si Dios quiere Conseguimos tener su arma Me jodió que la mía La conseguida Pero bueno Es un intento Vamos a intentar Es jodido Es jodido Pero se puede Un cachitín antes Ahí está No hay nada Simplemente Está bueno llegar hasta acá Maestra y maestra Que bien los niños En el prendiola Buenos días Nos vemos en el próximo capítulo De Dark Souls Y posiblemente Con la batalla Contra Seth El Descavado A ser tan lindo A ser un puente De verdad Todo para vos El Descavado El Descavado El Descavado De Dark Souls Pero Un onge